Es mi destino vivir así Triste agonía vivir sin ti Me siento perdido en este punto Y mi último fracaso Será tu amor Sé que tú no quieres ya jamás Volver a estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque yo muera Tú jamás podrás saber lo que sentí En mi agonía de vivir lejos de ti Llorando estoy Tú serás mi último fracaso No podré Querer a nadie más Ya te perdoné Sé que porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Tú serás mi amor Mi último fracaso Mi último fracaso Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tan ev existe Quien Quien será lo que me quiere a mi Quien Quien será Quien Quien será Quien Quien será Quienigare Quien será la que me de su amor ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Alco! 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 ¡Es formidable! ¡Alco! 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 ¡Alco Dicen que ando muy errado, que despiertes de mi sueño Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Y ya te adoré, y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Y ya te adoré, y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar de cero las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Y ya te adoré, y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa Solo pienso en ti moreno, mi corazón te ha escogido Y llorando quiero verlo, ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererme ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Y ya te adoré, y olvidarte no puedo Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, eh Yo la tengo, mira, te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar, diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Mira, te lo juro que yo no fui, hombre ¿No fui? ¿No? Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar, diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen que yo no fui Tú me tienes que creer a mí Ay, mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, muchacho, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Yo te aseguro que yo no fui ¡Arriba! Que no fui, yo no fui, hombre Yo no Ay, mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, mi negra, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, chaparra, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar, diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui A ti te dicen que yo no fui Tú me tienes que creer a mí No, 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 yo no fui A ti dicen que yo no fui Es mi destino, vivir así, triste agonía, vivir sin ti. Me siento, perdido en este mundo, y mi último fracaso, será tu amor. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que sentí, en mi agonía de vivir lejos de ti, llorando estoy. Será mi último fracaso, no podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Será mi último fracaso, no podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Yo te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. A través de las palmas que duermen tranquilas La luna de plata se arrulla en el mar tropical Y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti En la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriaguez El cantante y el dulce beso de tu boca Y mis labios esperan sedientos un beso de ti Siento que estás junto a mí Pero es mentira, es ilusión Y así paso las horas Y paso las noches pidiendo a la vida el milagro De estar junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños Te acuerdes de mí ¡Aaah! 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 Yo no sé ¡Ay! Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir ¡Aaah! La pasión y el calor La 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 De otro amor Que me hiciera sentir I la 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 Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¡Ay! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Gracias! 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 ¿Cuántas veces me has visto llorar, llamar a su puerta, sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarme más nada que un beso? Friolento y travieso, amargo y dulzo Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, ¿eh? No la tengo, mira, te lo juro que yo no cuido Y te vienen a contar cosas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, compro un cuento que por ahí, tú me tienes que ver a mí, yo te lo juro que yo no fui Y te vienen a contar cosas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui Todo me visto en tu moda, que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen que yo no fui, tú me tienes que ver a mí Ay mamá, que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho, que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín, yo te aseguro que yo no fui Ay mamá, que yo no fui Mira mi negra, que yo no fui Mira chaparra, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen que yo no fui Ándale mi muchacho, no se queden, máisle duro Si te vienen a contar cosas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui Todos te dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui A ti te dicen que yo no fui Tú me tienes que ver a mí, no, 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 no fui Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, eh No la tengo, mira, te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que ver a mí, tú me tienes que ver a mí, yo te lo juro que yo no fui Mira, te lo juro que yo no fui, diles que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui Todos me dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen que yo no fui, tú me tienes que ver a mí Ay, mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, muchacho, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Yo te aseguro que yo no fui Ay, mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, mi negra, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, chaparra, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen que yo no fui Ándale, mi muchacho, no se queden Báilele duro Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui Todos me dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui A ti te dicen que yo no fui Tú me tienes que ver a mí No, 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 yo no fui Brindo por ella Por las mujeres Las que llenaron mi vida De aventuras y de amor Brindo por todas Malas y buenas Y es que por ellas levanto Y es que por ellas levanto Mi copa de licor Por ellas, aunque mal pagué Mi copa llena levanto yo Por ellas que nunca sabe A quien siquiera darán su amor Por ellas Que todas caben Dentro de mi alma y mi corazón Por ellas, aunque mal paguen Que al fin y al cabo mujeres son Brindo por ellas Brindo por ellas Por todas ellas Por todas ellas Que no se sienta ninguna Pues las quiero de amontón ¿Para qué sirve? Para qué sirve Querer a una Querer a una Si puedo dar cumplimiento Brindo por todas A todas con mi amor Por ellas Aunque mal pagué Mi copa llena levanto yo Por ellas que nunca sabe A quien siquiera A quien siquiera darán su amor Por ellas Que todas caben Dentro de mi alma y mi corazón Por ellas, aunque mal pagué Que al fin y al cabo mujeres son Serían las dos Serían las dos Serían las tres Serían las tres Serían las cuatro, cinco, seis De la mañana Cuando estaba conmigo Era platicando en su ventana Las muchachas de hoy en día No saben comer tortillas En cuantito que se casan Quieren pan con mantequilla Cuando tuve, yo te tuve Te mantuve y te di Hoy no tengo Ni te tengo Ni mantengo Ni te doy Búscate otro Que te tenga Te mantenga Y te dé Yo no tengo Ni te tengo Ni mantengo Ni te doy Serían las dos Serían las dos Serían las dos Serían las tres Serían las tres Serían las cuatro, cinco, seis De la mañana Cuando estaba conmigo Era platicando en su ventana Y sale su papá de adentro Tirándome de balazo Y a la vuelta de su casa Nos dimos de cá Torrazo Cuando tuve, yo te tuve Te mantuve y te di Hoy no tengo Ni te tengo Ni mantengo Ni te doy Búscate otro Que te tenga Te mantenga Y te dé Yo no tengo Ni te tengo Ni mantengo Ni te doy Ay, qué bonito es Estar enamorado Apasionado Y cautivo De un amor Tener el alma Borracha de suspiros Y de delirios También el corazón Ay, qué bonito es Estar correspondido Y ser querido Sin miedo a una traición Vivir la vida Cantándole a un cariño Y como un niño Soñar una ilusión Para quererte Nomás para quererte Yo vine al mundo Buscando tu querer No me desprecies, amor No me desprecies Porque me muero Si me haces padecer Y como estoy enamorado Ay, qué bonito es Querer como te quiero Mi amor sincero Jamás te engañará Con mis canciones Mi corazón te entrego Y te prometo Que no te olvidaré Yo ya no puedo Vivir sin que me quieras Y tan de veras Lo que te adoro a ti Que tus ojitos Ya miro donde quiera Y cada día Me siento más feliz Para quererte No más para quererte Yo vine al mundo Buscando tu querer No me desprecies Amor, no me desprecies Porque me muero Si me hacen padecer No, no me desprecies La gente te encuentro solitaria entre la gente perdida entre la burla que es hiriente La gente, la gente que murmura y que no siente lo intenso de mi amor apasionado Que se ama de dolor y no pecado pues nace desde el propio corazón La gente y tú estás junto a mí frente a la gente luchando ante la ley ardientemente La gente, la gente que te arrastra nuevamente tratando de arrancarte de mi lado No entiende que yo estoy desesperado No quiero perderte otra vez entre la gente La gente y tú estás junto a mí frente a la gente Luchando ante la ley ardientemente La gente, la gente que te arrastra nuevamente Tratando de arrancarte de mi lado No entiende que yo estoy desesperado No quiero perderte otra vez entre la gente Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Me viendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos vendrás a mí Yo quiero que me perdone Que olvide que olvide ya sus rencores Que no se acuerde que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No pudo existir ni existe Y es que la quiero con devoción Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda mi corazón No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor Olvidaste tu cajita en la sacristía Hay por ahí gente tan cerca Que las besa sin razón Cuando ve la muerte cerca Pronto se encomienda adiós El que nace vuelvo a seco Reconoce bien su error Sé que picaba muy chueco Su seguro servidor Que se olviden los rencores Y la venganza que es mí Con buenas resoluciones Un borrego en tu alrededor Ese borrego es verdad Y mi hermano lo es también El pecado es muy humano Requesca te impase a ver Yo con su permiso amigo Opinó que aquí una vez Se cortaron tres ombligos Y un corazón para tres Aquí todo se remedia La agua cerca es corazón Lo que pudo ser tragedia Resultó ser vacío Ay la 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 la... Voy a cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas y a mi amor por olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas pórtolas en vuelo, pero cuánto gavilán. Zopilotes al volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan lo puede desplomar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto maldita sea mi suerte en mi vida. Mi vida me la han robado, pero a mí me han dejado mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida, mi vida nomás un beso. Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida, te entrego yo. En los versos del cantar hay uno que a mí me gusta. El de tonto que se asusta con su sombra al caminar. Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le duela, que le den su te consuela, te consuela la verdad. Zopilotes al volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan lo puede desplomar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto maldita sea mi suerte en mi vida. Mi vida me la han robado, pero a mí me han dejado mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida, mi vida, mi vida nomás un beso. Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida, te entrego yo. Tanto pasar y pasar, tanto pasar por aquí, los baraches se me acaban de buscar. Yo a mi María, 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 mariquita mía. Ya se cayó el arbolito, donde yo me divertía, donde pasaban las tardes platicando con mi María, 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 mariquita mía. Sonispa es una pasión, cuando nos trae a la Grecia. Se me rachó el corazón al recordar a mi dueña, María, María, mariquita mía. Dicen que me han robado, dicen que me han robado, dicen que me han de matar, con una daga muy fría, las heridas que me matan me las causan. Mi María, 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 mariquita mía. Nunca quieras ver celoso al que por tu amor se muere. Que hasta la paloma es brava, si en el corazón se hiere. Rosa María, Rosa María, reina de todas las flores, dale un besito al que es rey de tus amores. Rosa María, fíjate en los pajaritos, como son de enamorados. Siempre juntan sus piquitos, aunque vuelen separados. Rosa María, Rosa María, reina de todas las flores, dale un besito al que es rey de tus amores. Rosa María, déjame que vea en tus ojos el reflejo de los cielos, déjame que vea en tus labios la razón de mis desvelos. Rosa María, Rosa María, reina de todas las flores, dale un besito al que es rey de tus amores. Si la suerte me da la mano seré un hombre de fierrada, se acabó la camellada y a ponerse barrigón. Se acabaron aquellos tiempos de traer las tripas flacas, pegaditas a la espalda, tiene estómago gruñón. El que es muy rico bebe cotel, con su botana de queso gruyere, para la crudita su gingel y su salsa de cascabel. El que lo tiene y llega a tener, loco de gusto se quiere volver, que me chille el bulbo y chalo, si con lana lo callaré. Por ahí dicen que a un rico nunca ni en el cielo dan cabida, pero dando una mordida. Hasta el cielo paso yo, al que tiene su buena lana, no le encuentran ni un pecado. Si yo estaba condenado, ya encontré mi salvación. El que lo tiene y llega a tener, loco de gusto se quiere volver, que me chille el bulbo y al caballero, si con lana lo callaré. Santos Dumont, Santos Dumont, inventé un loco, que pensaba dirigir con aire solo. Sentado en su silla estaba, pa' tomar la dirección, y cuando más alto estaba, su papá le preguntó. ¡Ey Dumont, bajas o no! No, no y no. Baja Dumont, baja Dumont, que aquí te espera, la comisión que has de llevarte a la antejera. Que se vaya a donde quiera, que no me pienso bajar, que me pienso dirigir hacia el peñón de Gibraltar. Mira que yo no voy a la antejera, que yo no voy pa' Venecia para bailar con Lucrecia. Mira que yo no voy pa' la antejera, baja pronto amigo mío, la comisión ya te espera. ¡Ey Dumont, bajas o no! ¡No, no, no! Bueno, adiós Dumont. Adiós, pico. Adiós, pico. Adiós, pico. Apusito, cuánto te amo, si pudieras comprender este querer. Si nomás con que levantes un dedito, ya estoy alerta pa' obedecer. A mi nadie ni me manda ni me ordena, por la mala soy la chispa en el alcohol. Por la buena mi amistad, por la buena si será, de la mano me llevan y voy Quiero que lo oigas mujer, y te lo juro por Dios Aunque las viejas me sobran, solo pa' ti vivo yo Tú eres la raíz de mi ser, el corazón de los dos Se me hace que a esto le nombran, la comezón del amor Si me dices que me quieres yo te ofrezco, retirarme de las copas y algo más No fumar y hasta beber no más refresco Y hasta si quieres le quito el gas, a mi nadie ni me manda ni me ordena Por la mala soy más malo que el alcohol Por la buena mi amistad, por la buena si será, por sus ojos llenitos de sol Quiero que lo oigas mujer, y te lo juro por Dios Aunque las viejas me sobran, solo pa' ti vivo yo Tú eres la raíz de mi ser, el corazón de los dos Se me hace que a esto le nombran, la comezón del amor Qué dicha es tenerte así, mi cielo Sintiendo tu corazón latir Bebiendo con ansiedad tu aliento Quemándome en tu mirar, padre Hay gente que de dolor se muere Celosa de carecer, de amor Que importa la gente así, si Dios te ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios Qué dicha es tenerte así, mi cielo Toma papá, devuélvele su anillo No quiero nada de él Fija, fija, que lo veas, espera Se muere Celosa de carecer, de amor Que importa la gente así, si Dios te ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios earth en mi ser Castillo Bueno, son los cambios ¡Suscríbete al canal! ¡Qué hermoso cuento! Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles Podriste encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Saben, tuve tantos trabajos Fui lavaplatos, mesero y cocinero Peón y albañito Ayudante de mi canal Un milus escuadriero Pero ahora les quiero contar de cuando era taxista Un día me abordó el muchacho y digo El chofer Písele al gas Canto sin verla Ya no aguanto más Pádecer por favor Voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando A su mando Seguí Sí, 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 sí Manejando Y él silbando En cuanto llegamos a la dirección Me dijo que lo esperara Y corrió a buscarla Después de unos minutos Aquel león que llevaba yo de pasajero Regresó convertido En el más pequeño ratón Y me dijo Hey, chofer Hey, chofer Telle otra vez Me equivoqué Esta calle no es Dígame a aquel lugar Lejos de aquí Vaya sin preguntar Y me fui manejando Y me fui manejando Y él llorando Con sus flores Seguí Seguí Sí, 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 sí Manejando Y él tirando Lindas flores Te fui manejando Manejando Con sus flores Con sus flores Seguí Sí, 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 sí Manejando Y él tirando Lindas flores No, no es que extrañe Tanto el sol de tu mirada Y es que me falte El tierno roce De tu piel Sentimentes Que me canso De hacer nada Y entonces Tienes que recordar A recordar Cosas De ayer Mas no se piense Que vivir Sin ti no fue Hoy mi nostalgia Tiene otra explicación Sentimentes Que en la mansión Lumblado El cielo gris El cielo gris Siempre te pone El corazón Sentimental 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 No, no es que extrañe Tanto el dulce De tus besos Que hasta disfruto La amargura Que hay en mí En el asfalto No florecen Los regresos Hoy nunca soy Hoy nunca soy Por eso es que estoy así Mas no se piense Que vivir sin ti No puedo Hoy mi nostalgia Tiene otra explicación Sencillamente Es que me amaneció Lumblado Y el cielo gris El cielo gris Siempre me pone El corazón Sentimental Hayas Sentimental A la amable concurrencia De este hermoso Boyacá Ahí les va Una canción romántica Se llama Ay Chabela Aleluya 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 De cara que la gana Era suya Al mirar Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo ¡Ay, eso es lo que sea! Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo ¡Ay, eso es lo que sea! Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te he hecho un grito ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más después sale tu papá Y tu mamá Y tu hermano Y me dicen ¡No está! ¡Chabela! ¡Pado! ¡Ay, Chabela! ¡Chabela! Es el nombre que yo quiero ¡Oh, oh, oh, oh! En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más después que me aclaro Y con otros vacilando Y te digo ¡Ay, Chabela! Más si al fin Hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera ¡Ay, Chabela! Más mi amor es un fracaso Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo ¡Adiós, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! En mis días y a mis noches Me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo Y te digo ¡Todo para arriba! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber que tu pasado es preciso decir una mentira y que vienes de allá de un mundo claro que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado, porque yo a dónde voy hablaré de tu amor como un sueño morado y olvidando el rencón no diré que tu adiós me volvió desgraciada. Y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo raro que no sé del dolor que triunfé en el amor y que nunca he llorado. ¡Gracias! 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 El mundo a tus pies, como yo lo hacía. A ver si sabes decir las cosas de amor que yo te decía. Que se me acabe la vida frente a una copa de vino. Por tu amor, que tanto quiero y tanto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez a todo el año. Que me pienso seriamente emborrachear. Si te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que es por ti. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante y al amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Que me sirvan de una vez por todo el año. Que me pienso seriamente emborrachear. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante y al amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Por ahí me pidieron también la canción de D'Alessio Ramírez. Muy hermosa, es un poema más que canción. Se llama Que sepan, que sepan todos. ¡Viene muchachos! ¡Viene muchachos! Que lo nuestro te olvido. No puedo ser a tu desdicha indiferente. Cuando me entero que algo malo te va a decir. Sufro al saberte, maltratada por la gente. Yo que en el alma a tu cariño me guarde. No tengo tiempo de pensar en el dolor. Que fui perdiendo desde el día en que me quedé. Tras el alejo sollozando por tu amor. Que sepan todos que me duele tu dolor. Aunque la vida no hagas junto a mí. Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor. Y a quien te amo, lo bendigo desde aquí. Que sepan todos que por ti yo soy capaz de ser amigo. Que sepan todos que me duele tu dolor. Que sepan todos que me duele tu dolor. Que sepan todos que me duele tu dolor. Aunque la vida no hagas junto a mí. Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor. Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí. Que sepan todos que por ti yo soy capaz de ser amigo. Que sepan todos mi corazón y voy a quedar en cuenta lo que yo soy capaz de ser amigo. Y a quien te hagan todos. De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera. Ya de querer, ya de veras, ay, 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 corazón porque no amas. Ya de querer, ya de veras, ay, 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 ay. De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera. Ya de querer, ya de veras, ay, 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 corazón porque no amas. Andaba hasta la madre de Perú, compa. Me salió el pinche valor como todo mexicano. Subí a la sala del crimen y le pregunté al presidente que si es delito el quererte. Corazón, ¿por qué no amas? Vámonos para el grande, compa, que el patrón del sur es el viento cartuchón. Yo nomás quiero una cosa, solo una cosa. El día en la cama y me maten, que sea de cinco balazos, que aún están cerquita de ti. Para morir en tus brazos, ay, 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 corazón porque no amas. Me caja aquí en un sarapen, por cruz mis dobles cananas, que escriban sobre mi tumba. Mi último adiós con mil balazos, ay, 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 corazón porque no amas. Con eso así me pongo hasta la madre, compa. Cuánto tiempo busqué tu cariño, ya anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte. Yo recuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela porque no aguantaba seis horas sin verte. Siempre juntos creció mi cariño, yo un día me gritaste, me gustan los hombres, me aburren los niños. Y ay, te voy a quebrar mi destino, y en una cantina cambié mis canicas por compas de vino. Qué coraje me daba conmigo, no tenía bigote, no traía pistola, ni andaba a caballo. Qué coraje me daba conmigo, yo andaba descalzo, y a ti te gustaban las botas de chiaro. Ay, 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 fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo. Sentía que los años callaban en mi espalda. Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude decir que te fueras, ni quise que vieras, que estuve escribiendo mil veces tu nombre. Solo sé que te puse en mis brazos, dejé que mi orgullo se hiciera pedazos, al fin era un hombre. No te puse, no te puse a mi boca cerrada. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta el que gana Allí en León Guanajuato la vida no vale nada Camino de Guanajuato que pasa por tanto pueblo No pases por Salamanca que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando vereda, no pases porque me muero El Cristo de su montaña, del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de su montaña, del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras lomita se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado ¡Viva Mariachi! Déjame vivir tranquilo, déjame vivir en paz Tú si ya de mí te has ido, no debes volver jamás Déjame sufrir mi pena, sin que tú me oigas llorar Sé siquiera una vez buena, déjame solo en mi mar Camino viejo, de donde nunca debí salir Ya habrá sabido por todo el mundo que fue de mí Acabaron con mi vida, entre la gloria y su amor Ya ves que se pierde todo, por un capricho del corazón ¡Viva Mariachi! Si alguien escribió la historia de tu amor y de mi amor Ha de hablar de tu victoria y ha de hablar de tu traición Ha de decir que eres linda y ha de decir que eres cruel Ha de hablar de tu veneno, ha de hablar de tu veneno Y ha de hablar de mi querer Camino viejo, de donde nunca debí salir Ya habrá sabido por todo el mundo que fue de mí Acabaron con mi vida entre la gloria y su amor Ya ves que se pierde todo por un capricho del corazón Camino viejo de mis amores, déjame volver a ti Que no debo llamar más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Cuando es mi amante y es mi amor, es algo más Que no debo tener más que un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decía mi Dios que permitió Es lo que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cósmice, la sócia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cósmice, la hoguera de mis negros Lo de ella y yo es más que amar ¡Ay, chaparra! Que no debo tener más que un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Es lo que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cósmice, la sócia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cósmice, la sócia de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Ella es mi cósmice, la sócia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cósmice, la sócia de mis sueños Lo de ella y yo es más Más que amar Ella es mi cósmice, la sócia de mis sueños Vale más un buen amor, que mil costales de oro, vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón mío, olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es que me amas, y me amas para siempre. Olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que te amo, y me amas para siempre. Vale mucho un gran amor, con el perdón agresivo, hoy sé que un llanto sirvió, para reforzar el olvido. Olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo, y me amas para siempre. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, 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 lo que diga la gente. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quita, mi gusto es. Mi gusto es, y quien me lo quita, mi gusto es. Yo deberé seguir los pasos, mi gusto es, aunque me den de corazón, con eso, con eso y al gato, mi gusto es. Mi gusto es, y quien me lo quita, mi gusto es. Yo deberé seguir los pasos, mi gusto es, aunque me den de corazón, con eso, con eso y al gato, mi gusto es. Voy a cantar un corrido, sin agravio y sin disgusto. Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco. Más grave fue su resultado, su madre se lo decía, hijo no vayas al baile. Y Simón, y Simón le contestó, madre no sea tan cobarde, para qué cuidarse tanto, de una vez no te sea tarde. Cuando Simón llegó al baile, cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión. Toditos lo saludaron, como era un hombre de honor, se dijeron los Martínez, cayó en las redes el león. Como a las tres de la reunión, como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión. Cuando con pistola, Andrés bailó, cuando con pistola en mano, Andrés bailó y lo casó. Onésimo su compadre, vilmente lo asesinó. A los primeros balazos, Simón habló con violencia. Andrés, 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 dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa. Quiso lograr a Martínez, le falló la resistencia, como a los tres días de muerto, los Martínez fallecieron. Decían en su novenario, que eso encerraba un misterio, porque matar a un compadre, era ofender al eterno. Mataron a Simón Blanco, que era un gallito de traba, era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba. Él con su treinta en la mano, Simón Blanco se llamaba. Me gustas con plenidad. Tengo que confesarle, nomás al saludarte, me da el mal del amor. Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo, y lo que estoy pensando, no se puede decir. Me gustas para todo, con todos los excesos. No más de imaginarme, se me enchina la piel. Qué imágenes tan bellas, me cruzan por la mente, y me estorba la gente. La verdad de Dios que sí, lastima que seas agena, y no puedo darte lo mejor que tengo. Lástima que seas agena, y cuando vuelvo, tú te vas de mí. Lástima que seas agena, el fruto prohibido, que jamás comí. Lástima que no te venga, porque al mismo cielo, yo te haría subir. Lástima que no te venga, porque al mismo cielo, yo te haría subir. Lástima que no te venga, como todo, pareces un lucero, nomás al sonreír. Qué imágenes tan bellas, me cruzan por la mente, y estorba los presentes, verdad de Dios que sí. Lástima que no te venga, y cuando vuelvo, tú te vas de mí. Lástima que seas agena, y no puedo darte lo mejor que tengo. Lástima que no te venga, porque al mismo cielo, yo te haría subir. Yo te haría subir. Lástima que no te venga, y no puedo darte lo mejor que tengo. Lástima que no te venga, y no tengo llave, para abrir tus cuerpos. Lástima que no te venga, y no puedo darte lo mejor que tengo. Lástima que no te venga, porque al mismo cielo, yo te haría subir. Lástima que no te venga, y no puedo darte lo mejor que tengo. He venido acompañado de mi guitarra, porque tengo muchas ganas de cantar, hoy que siento que la vida se me acaba, porque todo lo que pienso me hace mal. Me maldijo la mujer que tanto amaba, y parece que su furia me alcanzó, porque la siento flavada en mi alma, como puñal de una traición. Por maldición me hizo querer, para después darme su olvido, por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido, y no trato ni siquiera de olvidarla, porque sé que ya de mí no he de arrancar, este cariño que hasta la tumba, por maldición me ha de llevar. Mi guitarra cada vez más triste suena, porque sabe que mi canto es al amor, un amor que va corriendo por mis venas, y me llena todo el cuerpo de dolor, pero sé que mi penar también es bella, por eso es que nuestras vidas dejo a Dios, para que el castigue según sus leyes, al más culpable de los dos. Por maldición me hizo querer, para después darme su olvido, por maldición me hizo perder, y hoy que la quiero ya se ha ido, y no trato ni siquiera de olvidarla, porque sé que ya de mí no he de arrancar, este cariño que hasta la tumba, por maldición me ha de llevar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!